La guerra civil que vive Sudán del Sur desde 2013 amenaza con provocar una crisis humanitaria irreversible, según la ONG Acción contra el Hambre, que denuncia lo complicado que se ha vuelto a trabajar en la convulsa región. Desde que empezó el conflicto, más de 50 trabajadores humanitarios han sido asesinados, entre ellos uno de nuestros compañeros el año pasado. Esta organización ha alertado que si la comunidad internacional no actúa para reforzar la frágil economía, esta sufrirá pronto un colapso. Este colapso va a significar que la población, si antes era un 50% de población en necesidad de ayuda humanitaria, va a llegar a niveles históricos. La inseguridad ha provocado que miles de personas se vean obligadas a instalarse en campos de refugiados en la frontera con la vecina Uganda, a un ritmo que amenaza con colapsarlos. Estamos planificando campos de refugiados de 100.000 personas, que se prevé que se puedan llenar antes del final de año, a este ritmo. Además, explican, el 50% de la población de este joven país depende directamente de la ayuda internacional.